¿Cuál es el motivo aquí de su visita? Vamos a celebrar un compromiso con la Cámara de Diputados a través de la Escuela Judicial Electoral para compartir conocimientos. Se impartirá también un posgrado para la gente que esté interesada en la Cámara de Diputados. El Tribunal Electoral siempre ha sido una institución que ha colaborado con todas las instituciones del Estado mexicano con la finalidad de dar a conocer su tarea y de que participe en todas las instituciones, conociendo lo que se hace y los criterios que hay. Magistrano, cuéntenos usted cómo ve este pleito que surge ahora entre la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Poder Legislativo, sobre todo con la oposición y también con el Poder Judicial por esta orden que se le ha dado de que retire del diario oficial la promulgación de la ley y dice que no, que al contrario, va a demandar a Nancy Juárez. Mire, en este momento su servidor no estaría en capacidad jurídica de pronunciarme porque hay una consulta que nos realizó el Instituto Nacional Electoral acerca de cómo debe proceder frente a las suspensiones. Si yo me pronunciara, estaría prejuzgando el asunto. Entonces, podrían promover algún impedimento en mi contra. Como conocedor de las leyes, ¿cree que sí pueda prosperar esta suspensión tanto en el INE como en el diario oficial? Eso es lo que tenemos que resolver precisamente en esta consulta que nos realizó el Instituto Nacional Electoral y como comprenderá, pues es un tema de fondo sobre el que no puedo adelantar criterios. ¿Qué le preguntó concretamente el INE? El INE lo que nos consulta es si precisamente frente a estas actuaciones de los jueces del distrito que han suspendido los actos reclamados puede continuar o no su tarea. ¿Se cae en el sacato o no por parte de la presidencia? Eso es lo que vamos a ver en este asunto. ¿Como para cuánto ya tendrían resuelto? Pues vamos a ver, se tiene que seguir el trámite de ley, emplazar a las autoridades, requerir los informes correspondientes, integrar el expediente y entonces el ponente formulará un proyecto que debatiremos seguramente al interior de la sala superior. ¿Ustedes están ahorita, pues digamos, seguros porque no entraron dentro de esta tómbola, de esta forma de escoger a los próximos magistrados? Lo que estamos es obligados a acatar las disposiciones que dio el constituyente en relación con la organización y las impugnaciones que se presenten. Muchas gracias. A ustedes.